Jorge Mendes, representante de Cristiano Ronaldo, ha salido una vez más a la palestra para alentar aún más a su representado. Y es que la temporada del luso está siendo de récord. Tras su onésimo hat-trick frente al Athletic Club de Bilbao, Ronaldo ya acumula 17 goles repartidos en tres competiciones, 13 en Liga, 2 en Champions y 2 en Supercopa. Por ello, su candidatura para el Balón de Oro es más fuerte que nunca y nadie duda a estas alturas que el futbolista merengue se llevará el galardón. En una entrevista con el partido de las 12 de la cadena COPE, Jorge Mendes dijo lo siguiente. La gente sabe que es imposible sacar a Cristiano del Real Madrid. ¿Para qué van a llamar a preguntar por él? Cristiano se jubilará en el Real Madrid. Es el mejor deportista de todos los tiempos. En los próximos 500 años no habrá un jugador como él. También añadió que Cristiano es un tipo humilde, un padre espectacular y el hijo que cualquier madre querría tener. Finalizando con el sueño de Cristiano es volver a ganar la Champions League. El portugués que se encuentra concentrado con la selección lusa se mide este sábado a Francia en un partido amistoso y el próximo 14 a Dinamarca en un compromiso oficial clasificatorio para la próxima euro del país galo. Cristiano suma 50 dianas con su selección y quiere aumentar su lista goleadora.